Y vamos de nuevo al ritmo de la banda Y van los cordiales saludos para la banda pereña de San Martín Pérez Para aquellos paisanos que no se olviden de su tierra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y es el orgullo de Pera Y que estuene el tamborazo mi compa Rosendo Ortiz Hasta allá en Osmar, California ¡Ánimo, ánimo! Para mis compas sensibles de Oaxaca Para mi carnal Cristian Juárez Alias El Chino ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal!